¡Hola, aquí estás! Aquí Miserraco, esta vez con una entrega un poco diferente. En el día de hoy, el video se va a tratar de un survival que quiero hacer en este juego, en este gran juego de Minecraft. Sí, lo sé, es un poco autista, un poco solitario, pero me encanta, me encanta este juego, así que no importa lo que diga la gente. Bueno, Minecraft la versión 1.1 y pues comencemos, ¿no? ¡Opciones! En opciones bajé la musiquita, el sonido para que me escuchen mi melodiosa voz. Dificultad la dejen lo más duro, mira, tenemos pacífico, tenemos fácil, tenemos normal, tenemos duro, así que vamos pues con duro. Cada que ver que cuando muera, cuando muera una vez, se acabó el video. O sea que vamos a ver qué tan lejos llego, cuántos días, bueno, no cuántos días, pero sí qué tan lejos de nivel voy a llegar. Y bueno, no siento más, comencemos pues. Cada que ver que en esto del Minecraft, cada mundo que se cree va a ser algo nuevo, ¿no? Así que no sabemos qué esperar, vamos a ponerle el nombre Sobreviviente. Y mi nombre es Nijerdako, a ver qué tal. Supervivencia, sí, pues creemos pues el mundo. Y bueno, como les dije, aleatoriamente está construyéndonos un mundo, porque esto es un mundo de cubos, un mundo de cuadros. A ver qué resulta, qué sale, con qué nos sorprenderá este gran juego. También este juego fue programado con solo una semana y se volvió tan popular, siendo tan simple, pero a la vez es muy divertido. Algo que, no sé, me ha generado mucha, mucha pérdida de tiempo. Así que comenzamos, bueno, creo que estoy en una biocera de nieve, no me gusta mucho la nieve, así que vamos pues a talar árboles para salir de aquí, aprovechando que hay hartos arbolitos. Vamos árboles, 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 talando árboles, talando árboles. Creo que con un árbol ya tengo suficiente para crear algo. Bueno, entonces oprimimos a la tecla E, ponemos arbolito, creamos muchos maderos. Luego ponemos y ta, 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 nuestra mesa de trabajo. Ok, chan, rápidamente antes de que llegue la noche vamos a hacer nuestros palitos. Palitos, necesitamos palitos, pares palitos, ya tenemos palitos, listo. Ahora que tenemos palitos hagamos un pico, hagamos un pico y hagamos un hacha. No hago más porque sé que después haré una espada de hierro y pues no quiero la verdad perder mucho tiempo. También, bueno, quitemos esta mesita, nos la vamos a llevar. Listo. Y plantemos un árbol, hay que ser buenos con la naturaleza. Y bueno, aunque somos buenos, somos malos, mojaja. Vamos a seguir talando esta vez más rápido con nuestra chita porque se llega la noche y los zombies atacan por la noche. Bueno, los zombies, el creeper y la chupelupe. Así que corremos, corremos de aquí, no me gusta. Ay, veo, una mina, pero no, gracias. Corremos, 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 corremos. Quiero salir, quiero irme a otra biosfera. No me gusta la nieve, la verdad, no me gusta. Así que corre, 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 corre. Ah, que no me pegue. Eso, brinca, 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 brinca. Corre de aquí, corre, huye. Ay, ya se escuchan zombies muertos. Ay, corre. Bueno, vamos, vamos. Me corre un poquito lento el Minecraft, así que si se están preocupando de él porque me estrello con cada cosa que vean. Es porque simplemente me está corriendo un poquito lento. Por lo que estoy grabando me está dando un poquito de lag. Y no importa porque ustedes lo van a poder ver bien, ¿no? Así que bueno, sigamos. ¿Dónde puedo irme? Oh, por Dios, solo nieve. Bueno, sigamos caminando. Yo sé que voy a encontrar un lugar para hacer mi casa, ya que vienen los... ¡Ah! ¡Uy! Por Dios, por Dios, por Dios. ¿Y ahora cómo salgo? ¡No, no, no! ¡No! Atrás mío. Oh, mira. Encontramos. Encontramos, encontramos. Encontramos carbón, así que... ¡Pela, pela carbón, pela carbón, pela carbón, pela carbón! Rápido, antes de que lleguen. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Ah! No, corre, corre. ¡Corre, corre! Esta serie tiene que durar mínimo... Aunque sea un episodio y esto no puede terminar tan rápido. ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno, está... ¡Ay, llegamos por fin! Vemos que, aunque sea hacer nuestra cuevita. Vamos a hacer una cuevita para guarecernos el primer día. Así que necesitamos madera, 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 madera. Rápido, 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 más madera. Y, bueno, me gusta este sitio. Ya está. ¡Ay, eso! ¡Ovejitas! Necesito harta lanita. Ahora, ok. Pongamos, hagamos una espadita. ¡Ah, shit! No tengo piedra. ¡Sí, aquí hay piedra! ¡Piedra, piedra! ¡Alguito de piedra, por favor! Ok, ya tenemos piedra. Necesito mínimo unas cinco piedritas, seis, no sé lo que salgan. Piedras, vamos, piedra. Y listo, ya con esto. ¡Ay, no hice una! Bueno, no importa, ya salí. ¿Dónde dejé mi mesa de trabajo? No está, ok. Pongámosla. Y, como les había dicho, voy a hacer mi espada. Espada de piedra. Y aprovechando, también vamos a sacar un pico de piedra. Pico de piedra. Bueno, ahora con la espada, me dispongo a... Quitemos esto. Oh, quitemos esto con esto. Me dispongo a matar rápidamente. ¡Ovejitas! ¡Ovejitas! ¡Vengan para acá! No las quiero matar. Pero me dan lanita. Así que quiero tres lanitas. ¡Dame, dame lanita! ¡Dame lanita! ¡Dame lanita! ¡Dame lanita! ¡Dame tu lana! Eso, bien. Ya tengo lanita. Bueno, no importa. Ya con lanita, puedo crear mi camita. Bueno, salgamos de aquí. Quiero crear ya mi casa. Para guarecerme en este día o noche. Debe ser alto, alto, alto. Para que los creeper y todos no vengan a morderme. Ok. Acá me parece un buen sitio para empezar a crear mi casa. Así que voy a empezar a... Bueno, dejemos nuestra mesa de trabajo acá. Y hagamos, pues, una pala. Pala. ¡Ay! No tengo más palitos. Necesito palitos rápidamente. Palitos, palitos. Se va a hacer de noche. Palitos. Listo. Ya tenemos pala. La pala. Ahora con la pala. ¡Opala! Y vamos de una vez. De una vez. ¿Por qué no? Vamos a hacer nuestra cama de lana. Para dormir. Que no nos venga la chupelupe. ¡Oh, camita! Bien. Yeah. Sí, necesito quitar estos arbustos. Con mi... ¡Listo! ¡Acha! Quita arbustos. Quita arbustos antes de que llegue la noche. Acá tiene que ser mi casa. No sé, no sé. No calculó. Si se está haciendo de noche o no se está haciendo de noche. Pero bueno. Vamos a tardar. Creo que se está haciendo de noche. Así que. Por ahora. Vamos a. Despejar un poco este sitio. Muchos árboles. Observemos si hay de pronto uno más alto. Ok. Pero todo está repleto de árboles. Repleto. Esto es un bosque. Ay. Y creo que dejé mi mesa de trabajo por allá. Bueno. No importa. Vamos a seguir pelando por allá árboles. Y. Ay. Esto. Arenita. Me incusta la arenita. Arenita. ¡Ah! Me dolió. Arenita. Porque con la arenita y un horno podré crearme vidrios para mi casa nueva. Y pues se supone que piedra también necesito. Bueno ya. No. No me expongo más. Quiero hacer mi casa rápidamente antes de que llegue la noche o en su defecto hacerme una cuevita. Donde pueda agarrar esa arena. Así que vamos a craftear toda la madera que podamos. Ta 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 ta. Madera. Bien. Y listo. Ah. Madera. Ah. Esto es madera también. Mal madera. Creo que ya con esto podemos crear aunque sea un. Un pequeño. Hagámoslo acá. Después nos arreglamos bien nuestra casa. Pero. Por ahora se va a hacer de noche. Y no quiero que venga la chupelupe. No quiero la chupelupe. Vamos a ir quitando esto. Vamos a hacer nuestra casa. Vamos a hacer. Ok. Rápidamente. Bueno hagámosla pequeña por ahora. Aunque sea que pueda dormir. Encerrémonos rápidamente. Después la arreglo un poquito mejor mañana. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Le hago si quieren ventanas, puertas. Lo que quieran. Pero por ahora quiero escapar de los muertos hombres. Zumbis. Todas las cosas que me puedan. Morder. Ay se está haciendo de noche. Qué miedo. Quita, 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 quita. Ay quítate. Quitate. Quita árbol. Se está haciendo de noche. No. Rápido, rápido, rápido. Listo. Me he salvado. Eh. Vivido. Una noche. Ok. Bueno ya estamos encerrados. Necesito iluminación. Así que ven para acá. Aquí está el carbón. Y hacemos unas veritas. Unas antorches. Listo. Ya no me han ido. Ya. Creo que salieron. Los muertos. Pongamos nuestra camita aquí. Oh camita. Dije camita. Camita. Aquí. Eso. Y nos acostamos a dormir. Eso es lo bueno porque no necesito esperar que sea de día. Listo. Ya es de día. Ok. ¿Por qué dormí? Yay. Ahora sí puedo mejorar rápidamente mi casa. Esperemos que afuera no haya ningún monstruo. Así que hagamos pues nuestra puerta. Y observemos. Salimos con la espada. No hay nadie. No hay nadie. Ok. Una oveja. Nada por el momento. Vamos a craftear más madera. Y de paso hacemos una puertica. Ah. La puertica se hace así. Oh. Bien. Ni puertas. Yay. Ah. Puerta. Ponte acá. Una puertica. Mi casa está un poco chiquis. Pero vamos a abrir camino pues. Acá tenemos que poner nada. Nada. En este momento mi casa está bonita. Bueno. Vamos a pelar más madera. Mientras tanto creo que me di un poco de hambre. Así que me va a tocar salir en busca de vacas. Y de marranos. Pop, 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 pop. Listo. Creo que odio tantas hojas. ¿Por qué? Tienen que estar aquí. Bueno. También quitemos un poco esto. Quita, 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 quita. Tengo que ampliar mi casa. Quita, quita, quita. Quita. Ustedes dirán. Pero para qué hace tanto tierra. La verdad estoy quitando. Para luego botar toda esta tierra. Suciedad que no me sirve de nada. Vota, 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 vota. Bueno, dejemos esta ahí. Sigamos pues talando. Oh, se me va a acabar mi... Mi hachita. Se dañó. Mi hacha. Tenemos que hacernos otra, craftearnos otra. Acá. ¿Esto es para qué sirve? Esto es para ser bueno con la naturaleza y volver a plantar los árboles que hemos quitado. Así que vamos a ser buenos con la naturaleza. Pero lejos de mi casa. Adiós árboles. Toma arbolito, 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 arbolito. Bueno, de paso necesito como comidita. Y bueno, vamos a coger más arenita. Arena, 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 arena. Para crear ventanas. Y bueno, acá observamos nuestra minita. Vamos a hacer un poco de piedra. Papá, 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 papá. Ah, se me llegó el agua. Oh, por Dios. Porque sí, nuestra casa tiene que ser resistente y hecha de piedra. Para que no entren los zombies a matarnos. Bueno, ya con eso estamos bien. Vamos a buscar un poco de carne. Es de que anoche es que necesito comer. Come, 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 come. ¿Qué te pasa, oiga? Quita. Necesito comida, comida. Estoy muriendo de hambre. Creo que me hice en un lugar pésimo porque no encuentro nada de ovejas, nada de vacas. Y eso es muy malo porque pues con las vacas puedo crearme también armaduras con su cuero que botan. Y pues de tanto caminar creo que me estoy perdiendo de mi casita. Bueno, pero no importa. Si llego a un lugar más despejado, no importa donde haya dejado mi casa. Sí, busquemos mejor un lugar donde pueda encontrar harta comida, vacas, cerdos. Y así estaré feliz y contento. Que sea para sobrevivir este segundo día que viene, que llega. Cuidado, te caes. Mijer. A ver, no oigo ni una vaca, ni un marrano, ni nada. Muy fuera de la lona estoy. Ya me está dando hambre. Ay, qué hambre. Qué hambre tengo. ¿Cuánto daría por una jugosa chuleta de cerdo? Vamos a buscar una nueva vida para Minecraft. Solo ovejas. Dios, ¿por qué? A propósito, dejé mi cama, así que tengo que hacer otra. Oveja, dame lana. Dame lana. Oh, por Dios. Escucho zombies. Necesito otra lonita. Ven, ven, ovejita, ovejita, ovejita. Ya soy nivel uno. Ovejita. Ven, toma, toma, ovejita. Toma, nevejita. Ovejita, ovejita blanca. Prefiero una ovejita blanca. Bien. Ay, escucho zombies. Vamos a buscar. Ven, ven. Ay, por Dios. No caí en peor lugar. Ay, creo que hay un Enderman por ahí. Qué miedo. Bueno, de paso vamos a coger algo de carbón. Ay, creo que no se ve nada, pero no importa. No quiero gastar mis antorchas. Qué miedo. Tengo miedo. Ya me voy. No quiero más. Vamos a armar una salidita con la pala. Así, así, así salí del hueco. Así.